Heo puto Nah vete a la verga Es un pendejo Neta vete a la verga Te atrevo a decir que voy que si Cállate wey Laboratorio Si te vas a gustar porro Asi empelada El silencio si te gusta porro Lo dijiste Cállate los cinco pendejo Cheno Yo no como las dos en la noche Puta A ver, a ver el productivity Me dices gordo, negro y cuatro Puto Si Ve te tratadando con otra Puto Puto Por favor, ya no es un favor al mundo Cáete, cáete, cáete pendejo, cáete Tu única prueba es un video mal cortado y todos tenemos pruebas de que eres pétaro y pendejo ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Flame Anding 3.0 ahora sí, hijo de mato Ahora sí, ahora sí